Y bueno gente, en el día de hoy les informo que ya están las transmisiones iniciando Ya, 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 directamente abajo de este video en la descripción Estará el link para que puedan ver las transmisiones Y pronto, pronto inicie la sección para que les pueda empezar a contar el tiempo De los 60 minutos para obtener a K-Sport Recuerden que va a ser este hoy, mañana, sábado y domingo A las 11, me parece a las 11 de la mañana, hora de México Y pues se estarán iniciando las transmisiones No sé, dejen su celular ahí aventado para que les esté contando el tiempo Y pues bueno, así que gente, lo que estén haciendo Dejen, prendan su computadora, su celular, su laptop, su, este, la tele, la consola No sé, pero métanse a la dirección de la transmisión Para que les puedas contar el desafío y tener este personaje tan chulo ¿Vale gente? Así que vamos a estar más activos en el canal informando Y pues nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente